cuatro años, y desearles éxitos a la nueva gestión, a los nuevos concejales, y que entre todos juntos sigamos trabajando para sacar a Plaza Huíncula adelante. Gracias, señora Presidenta. Bien. Sí, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Porco. Bueno, ya creo que hemos concluido una etapa, le damos un cierre a esta gestión. Yo creo que hemos sabido trabajar con un cuerpo, un cuerpo deliberante, eso bueno hace que logramos un equipo a pesar de las diferencias políticas, ¿no? Le dimos soluciones a la gente mientras se podía, a las instituciones, le abrimos las puertas a la mayoría de la gente. Me uno a las palabras de los concejales que esto tiene que seguir. Le pido a los concejales y al grupo de intendentes, el ejecutivo, que sepan trabajar en conjunto, en equipo, que se escuchen, que se comuniquen, porque esa es la clave de que esto siga adelante y que pueda crecer, porque todos son parte, todos trabajaron para estar y son gobierno, ¿no? Así que agradecerle también a nuestro bloque, a mi equipo, a la gente de la cocina, a la limpieza, que nos atendieron, espectacular. Gracias.